Buenas compañeros Hoy me ha hecho una visita muy muy especial un campeón que creo que todo el mundo lo conoce muy conocido que no soy yo Un campeón mundial italiano Giuseppe Alvergo Este es tu amigo, traductor Trabaja de traductor Trabajo de traductor Bueno, muchas gracias Bueno, aprovechando que teníamos la visita aquí de Giuseppe me gustaría que, dando su experiencia y como campeón del mundo y bueno, no todos sabemos como es que nos enseñara un pájaro y nos dijera lo que el valor era un pájaro, la forma y demás para que todos vayamos aprendiendo un poco de que un pájaro bueno como es ¿Vale? Y ahora el traductor Giuseppe Hemos preso un paio de canarines que, según me, son realmente bellos hablamos de rostro, rostro brinato, a la blanca Hemos escogido un par de canarios que, por la opinión de Giuseppe, son muy guapos son unos rojos nevados a la blanca Lo que le llama mucho la atención a Giuseppe es la definición de la forma del ala y del blanco que en este caso, en su opinión, es óptima eso es muy, muy, muy buena Puede ser este sujeto, como también el otro sujeto con una brinatura bastante lineare sobre todo el cuerpo Estos son los dos factores fundamentales para definir un canarino excelente Otro factor muy importante para decir que un canario como este es muy bueno, es de muy buen valor es la distribución muy uniforme del factor nevado en todo el cuerpo del pájaro que en este caso, y en el caso del otro pájaro que también hemos elegido es muy evidente Yo soy contentísimo de haber visitado tu alevamiento porque es realmente bello pequeño, pero ideal fantástico, justo para el espacio Giuseppe, está muy agradecido de haber tenido la oportunidad de estar aquí en este aviario que es muy chulo a pesar de ser un poco más contenido del suyo es un aviario muy interesante con muy buenos pájaros estoy muy contento de estar aquí Una última cosa no es la cuantidad importante sino la cualidad incluso tener dos o tres copias se puede hacer de campeones quien debe sentirse alevado pura teniendo dos copias Una cosa muy importante que quiere destacar Giuseppe y sobre todo en su caso que tiene muchísimos pájaros es que para ser un criador de pájaros no es fundamental tener muchos pájaros lo que es más importante es tener buena calidad a pesar de tener solamente dos parejas es posible sacar pájaros que sean campeones todos los criadores que tengan una pareja o dos son criadores como todos no es indispensable tener muchísimos pájaros naturalmente ponele momentos su y bueno le desea mucha suerte a todos en la cría pues bueno pues desde aquí agradecer a Giuseppe que haya querido venir a conocerme que estoy todavía en este señal y nada nos vemos en el próximo vídeo hasta luego compañeros chao chau 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 chau